El Centro de Investigaciones de Epidemia del Tabaquismo El Centro de Investigaciones de Epidemia del Tabaquismo Para que por lo menos 200 metros alrededor de los centros educativos y de los centros hospitalarios No se pueda fumar Bueno, ese fue el anuncio que de alguna manera generó ya incluso varias repercusiones Por parte de abogados constitucionalistas que dicen que podría llegar a excederse de los límites permitidos Me consta que ustedes estaban trabajando en la materia Sería bueno precisar cuál es la propuesta que ustedes hacen Porque muchas veces el presidente ha ido en línea con lo que ustedes plantean No, en general hemos tenido una buena sintonía Porque la idea aquí es trabajar en conjunto Las autoridades con la sociedad civil, con la academia Y hemos ido aplicando las medidas de control del tabaco en forma progresiva Y basados en evidencia o en experiencias previas Y bueno, esa es la tónica que hemos elegido Un gobierno, vamos a poner una situación extrema Un gobierno dado el hecho de que me causa Si yo soy gobierno y me causa un 15% total de las muertes por año Me genera una enorme carga del sistema sanitario Y me cuesta un 2.6% del PBI Uno podría llegar a prohibir fumar Pero no es la tónica que se ha elegido Sino la denormalización de la conducta Disminuyendo los lugares donde se puede fumar Aumentando la carga tributaria Las advertencias, eliminando la publicidad Es decir, esa es la tónica Lo que nosotros, a mí me tomó por sorpresa La mención de los 200 metros Nosotros hemos planteado De los 200 metros para fumar Para fumar, la prohibición para fumar Nosotros hemos planteado dos medidas Que son las siguientes No fumar en el perímetro cercano a los centros asistenciales Y no habíamos puesto un metraje Pero en otros países hay 15 metros, 20 metros Depende del centro Porque a veces hay varias entradas Eso hay que evaluarlo bien Por lo mismo que decía el presidente Es decir, el mensaje que estamos dando Como profesionales de la salud Fumando en la puerta de los centros asistenciales Es contrario Nos hace mucho daño Al mensaje que estamos dándole a la población No es creíble Si nosotros seguimos fumando Como profesionales Y mostrándonos No es creíble Todo lo que estamos diciendo Eso es una cosa Lo otro Es la puerta de entrada De los centros educativos Se acumulan La gente A veces cuando están los chiquilines Esperando para entrar No hablo ni siquiera de la contaminación Que generase al interior Sino el modelo que estamos mostrándole A los jóvenes Todos concentrados En la puerta de entrada Entonces, a ver Puerta O perímetro de centros educativos Perímetro de centros educativos Lo cual habría que ver La extensión Hay países que tienen 15 metros 20 metros Hay que verlo Eso Y la otra cosa Y ahí va el tema De los 200 metros Para mí Es que nosotros Habíamos pedido Que en un entorno De los centros educativos Se prohibiera La venta de cigarrillos Se prohibiera La venta de cigarrillos Por dos razones La primera Y fundamental Es que Los jóvenes Se inician fumando Cigarrillos sueltos Que compran En los kioscos En frente a los colegios O en la esquina del colegio Entonces Si nosotros Disminuyéramos La accesibilidad Ya En los jóvenes Sería Es decir No hay una única medida Que resuelva Un problema complejo Sino que sería Agregar un punto Para disminuir El acceso fácil A esos jóvenes Esa es una cosa Y Ahora doctor Disculpe que haga un paréntesis Porque La venta de cigarrillos Está prohibida Para menores de 18 años Exactamente Hace 30 años Yo me imagino Supermercadista Almacenero Que sea Tengo Vivo Vivo prácticamente De venderle Los Alfajores Las barritas de cereales Las golosinas El refresco El jugo de naranja A los niños Que van a una escuela Porque Si yo tengo En realidad Prohibido venderle A un menor de 18 años Voy a estar impedido De vender una caja De cigarrillos Cuando O sea Yo ya no se la voy a vender El tema es que se las venden Y se las venden De a uno Que es ilegal Ese es el punto Y no sería mejor Mejorar los controles En vez de Impedirle A un comerciante Vender cigarro Y ganar un dinero Porque si bien El margen de ganancia De los cigarros Es caso El tema es ese Uno es eso Es impedir la venta A menores Ellos lo sabían Es por ley Desde el año 1982 Se ha reiterado En varias oportunidades No se cumple Que hay falta En el control Sí Pero si tú tienes La ley Y no la cumples En forma reiterada Y la ignoras Hay que buscar Una solución Entonces Esa es una Pero vuelvo a insistirte Lo que nosotros queremos Es progresivamente Ir También Disminuyendo Los puntos de venta De Cigarrillos Es decir Hoy hay 16 mil Puntos de venta En el país Por lo menos De cigarrillos Lo que se quiere Es que se vayan Disminuyendo Los puntos de venta ¿Por qué? Porque lo que Sirve Para cualquier droga En el impacto En el consumo Es Que sea cada vez Más cara Que haya Menor Accesibilidad O sea que haya Menos puntos de venta Menos bocas De salida De droga Y aumentar La percepción De riesgo La percepción De riesgo La tenemos Muy alta La población Entendió el mensaje Y eso es bueno El precio Lo venimos subiendo Todavía estamos lejos Pero hay que seguir insistiendo Y entonces Está el tema De la accesibilidad Es decir Los cigarrillos Están en todos lados Entonces ¿Cómo hacemos? Sin llegar a prohibir Ni la venta Ni el consumo Para ir Denormalizando La conducta Y una de las estrategias Que se está manejando En el mundo Es la disminución Progresiva De los puntos de venta Probablemente Con un licenciamiento Probablemente Empezando En torno A los Centros Educativos En especial A los centros Escolares Y en donde Si tú no cumples La normativa Puedes perder La licencia Esto es lo que Nosotros planteamos Me queda claro también Que lo que ustedes plantean No es exactamente Lo que el presidente De la república Manifestó en Suiza Eso es lo que estoy Tratando de decir Es decir Quizás puede haber O una equivocación En la comunicación Del presidente Dijo lo que no quería Dijo lo que no quería decir Porque incluso Él cambia Corre la diapositiva Cuando menciona La previsión De la venta Porque claro Además se daría Un contrasentido Yo no sé Si llamarlo Un contrasentido Pero Aquí en Uruguay Ya desde hace Un buen tiempo Por ejemplo Y ahora se empieza A vender en las farmacias Cigarro de marihuana Y no hay una prohibición Para fumar marihuana En el entorno De ningún lado Uno puede ir fumando marihuana Por la calle Tranquilamente Sin que nadie lo pare Sin embargo Uno no podría fumar Tabaco A 200 metros De una escuela De un liceo Pero si podría fumar marihuana Claro Yo estoy de acuerdo contigo Digamos Sería bueno Que hubiera una coherencia Regulatoria Tabaco Alcohol Marihuana Que hubiera una coherencia Regulatoria En esto Es decir Si asumimos Que son productos De riesgo Ahí se les va a complicar Con los 200 metros Para la venta No, no, no Si se venden las farmacias Las farmacias muchas veces Están cerca de Yo no estoy hablando Ahora específicamente De los 200 metros Hay que ir Viendo La situación Donde está Y bueno Y no son todas las farmacias Por lo que yo sé No, no Pero hay muchas farmacias Están cerca Del centro de salud Yo no asumo La responsabilidad Del tema marihuana Porque no he estado Yo tengo mi opinión En línea Con la coherencia De la que hablábamos No, yo creo que sí A Meritaría Estudiar Una coherencia De políticas De hecho Si bien no es exactamente El tema En octubre Aquí en Uruguay Va a haber una Una gran conferencia De alto nivel Con Con La Organización Mundial De la Salud Convocada por el propio Presidente Vázquez Donde van a venir Presidentes Donde van a venir Los Ministros de Salud De Muchos países Donde se va a discutir La coherencia En el control De enfermedades No transmisibles No exactamente Es el tema De drogas Pero el tema De drogas En salud mental Que también está Metido En ese En esa En esa bolsa Estaría metido No sé por dónde Va a salir El tema De la coherencia Regulatoria Pero ese Es uno De los Puntos Nosotros En la próxima Semana Vamos a estar Teniendo Un congreso Regional Latinoamericano Y caribeño Donde vamos a seguir Discutiendo Todas estas medidas La de la marihuana Porque no está El tema De marihuana Colocado Arriba de la mesa Aunque hay algunos De nosotros Que tenemos Preocupación Entre la Relación Entre el consumo De marihuana Y el consumo De tabaco Usted que dice Tengo preocupación La preocupación Es Sobre A ver El consumo De marihuana Ya está Extendido De alguna manera De hecho Nuestros colegas De la web De telenoche Hicieron un trabajo Se anotaron Más de 100 personas Por día En un mes Eso puede estar lejos De lo que quizás El gobierno imaginaba Como universo Pero hay una realidad Que todavía no se empezó Ni a vender Y ya hay 100 personas Por día Que están yendo A una oficina Del correo A anotarse Para regular el consumo Pero como mensaje Que muchas veces Se hace especial hincapié En esto Se está dando un mensaje De ser demasiado permisivo Con el consumo De marihuana Y demasiado estricto Con el consumo De tabaco Sé que usted El término Demasiado estricto Nunca le va a parecer Lo suficiente Con el consumo De tabaco Pero entiende ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Se está diciendo Por un lado Bueno A partir de ahora Pueden fumar marihuana Porque se la venden A la farmacia No, no Sin ninguna duda Ahí va la preocupación No La preocupación va En que Se mantiene La conducta De Consumir productos Fumados Y Lo que siempre Cuando empezamos Con la prohibición De fumar En espacios cerrados Nos desafiamos Diciendo Y si fumo marihuana Me van a A A decir algo Entonces Ya estaba La La mezcla De la conducta Pero hay otros temas La información científica Que tenemos Es Que incluso En estudios De experimentación animal Los Ratas jóvenes Expuestas Al cannabis Si después Se exponen A la nicotina Esas ratas Desarrollan Una Un nivel De dependencia A La nicotina Mucho mayor Que la Que si no hubiera Una Predisposición Previa Con el consumo O sea Hay mecanismos Neurobínicos En eso No hay relación Lo que hay Sí Entre nicotina Y cocaína Eso sí Una cosa Potencia a la otra En los dos En los dos sentidos Esos son Son cosas Que se dan Y desde el punto De vista científico Esto me interesa Ya nos fuimos Un poco De la entrevista Pero está bueno Conversarlo ¿Qué es peor? Bueno Es una ¿Fumar tabaco O fumar marihuana? Bueno Esa es una Pregunta Que nos han hecho Desde hace mucho tiempo Y lo que hay que definir Es ¿Qué es peor? O sea ¿Cómo valoramos El peor? ¿Qué es menos malo? Ahí está Primero Si tú me hacías Esta pregunta En 1920 Donde teníamos Una prevalencia De consumo De tabaco Igual A la que Tenemos De marihuana En ese momento El consumo Venía subiendo Y había Alrededor de 20% Menos De prevalencia En adultos De consumo De tabaco Y no se habían visto El daño No se conocía El daño En 1950 Cuando ya teníamos Un pico alto Y una población Fumando 50% O más De los hombres Y 20 O 30% De las mujeres Resulta que allí Luego de 20 O 30 años De consumo Continuo Vimos El daño O sea Lo que No podemos Comparar Los momentos En sustancias Que son diferentes Y sustancias Que El daño Lo producen A largo plazo Para que quede claro Seguramente Los efectos Del consumo De marihuana Los vamos a ver Eso es una cosa Es muy probable Que lo veamos Si se repite Lo mismo El tabaco En un futuro Cercano Dependiendo De las prevalencias Y como vaya Digamos Incrementándose La prevalencia Y después El tema De ver De la cantidad De sustancia Lo que Conocemos hoy Del tabaco Es Cuando yo empecé Había 4.870 Sustancias Identificadas En el humo Del tabaco Hoy ya superan Las 7.000 O sea También hay que Avanzar En el estudio De la composición Del humo De lo que se genera Con la combustión Y todo eso Para ir conociendo Nos falta Mucha información Lo que si Me queda A mi muy claro Es que no es inocua Lo que si A mi me queda Muy claro Es que No es algo Que debiéramos Estar Promoviendo Y a mi Lo digo Personalmente No como Presidente Del centro De investigación Me preocupa Que en cierta Medida Se promueve Con estas leyes Se promueve No No con las leyes El tema De la percepción Del riesgo Exactamente Ahí está el tema Ese es un punto Donde quienes están En contra Hacen especial hincapié No, no Como que se baja La percepción Del riesgo No, la percepción Del riesgo En 2007 Ya éramos el país De Latinoamérica En donde se había Evaluado Percepción del riesgo Con la menor Percepción del riesgo Ahora Ni quiero ni saber Es decir Acá hay un poco De falta de coherencia Aquí habría que Porque vamos a ser honestos Una cosa es Que ya Fumar marihuana No es ilegal Desde hace mucho tiempo En Uruguay Lo que había que resolver Era El tema de Cómo accedía La gente A ese consumo Que no es ilegal Entonces Si te agarraban Con tanta cantidad O te podían meter preso O no te podían meter preso Si el juez Te agarraba con esto Había una incoherencia Y había que resolverlo Ahora El problema está En la forma En que se está resolviendo Pero Yo no me siento Esparto No, no, está bien Pero Usted es un experto En el combate Contra el tabaco Vamos a llamarlo De esa manera En la cruzada Antitabaquita No somos cruzados Somos profesionales En la salud No, está bien Pero esto Es un sentido figurado Para que se entienda Y está presentando algo Que resulta bien interesante Porque Reclamar coherencia Es algo La coherencia es buena Para todo Exactamente Va de suyo Uno podría decir Y bueno Se está dando Por lo menos en nuestro país Claro, estamos en distintos momentos Lo que usted decía Hay una situación Que se está tratando De solucionar el tema De la marihuana Y está por otro lado El tabaco Que ya viene el consumo Desde hace muchos años Me queda un minuto Y como se nos fue la charla Hay muchos temas Que Que Me van a quedar pendientes Por ejemplo El tema del empaquetado plano Sí ¿Es realmente disuasivo? Es decir ¿Alguien deja de comprar Una cajilla de cigarrillos Porque O no tiene marca O porque Ve una imagen Impactante En el En el En el empaquetado? Si tú me traes Una bala de plata Para liquidar a un monstruo Yo te la compro No existe No existe Una única medida Que resuelva Un problema tan complejo Como es la adicción Al consumo de tabaco Y este negocio La única manera De controlar Este consumo Y disminuir Como hemos logrado Disminuir en el consumo En adolescentes Nos enlentecimos En los adultos La única manera Es la sumatoria De medidas Al mismo tiempo Y esto Lo que agrega Es quitarle Totalmente El glamour A la cajetilla De cigarrillos Que es La principal Forma de publicidad Aún Con la advertencia Sanitaria Entonces Es la advertencia Sanitaria Es quitarle Las variantes De marcas Y es agregar Esto Porque todavía Seguían Engañando A la gente Con el juego De colores En la cajilla Australia Fue en 2012 La primera En conducar La cajilla Plana Y ellos Se dieron cuenta Que lo que tiene Uruguay De prohibir La presentación Única por marca Hubiera estado adecuado Ahora nosotros Vamos a empatar Con ellos Disminuye la venta De cigarrillos Eso es un hecho Constatable Todas las mediciones Hablan de una disminución De la venta ¿Disminuye el consumo? Sí Las dos cosas Pero no son Exactamente Iguales El tan manido El tema del contrabando Ahí está Nosotros También tenemos Estudio Sobre contrabando No es fácil estudiarlo No hemos visto Que se haya disparado El contrabando Es más El caballito de batalla De la industria Y las organizaciones De fachada Que mueve la industria Que dicen eso Pero no hay Ninguna evidencia científica Independiente Que demuestre Esa aseveración También es verdad Que Vázquez En el 2015 Dio instrucciones Precisas Para el combate En la frontera El contrabando En particular Brasil Y con lo que venía De Paraguay Y no han habido Grandes incautaciones De cigarrillos De contrabando Esa es la verdad Es difícil Pegarle al contrabando Es que no se trata Sí Eso es un tema No se trata De incautaciones Se trata Y esa es la visión Que nosotros tenemos Que acá hay un mercado Paralelo Al legal Que se distribuye En forma legal Es decir El punto de venta De El cigarrillo legal No son Las esquinas Y los vendedores Ilegales Ahí en las esquinas Son kioscos Y almacenes Establecidos Legalmente Y allí Los distribuye El mismo Casi el mismo sistema Hay una distribución Hay una organización Esto es un crimen organizado Que está jugando Entonces Es mucho más complejo Y hay un protocolo Que Uruguay aprobó Y que estamos tratando Me quedé con ganas Preguntarle Por el tema De la inflación Y la medición Del precio Del cigarrillo Y la inflación Que sé que es un tema Lo dejamos para votar Exactamente Queda planteado Ya para otra oportunidad Doctor Le agradecemos La pausa Seguimos con más noticias Gracias